Querido compañero y amigo, escritor y periodista, Roberto El Coco, como lo conocemos entre nosotros, Escurra, que este sábado presenta un libro muy interesante con la historia del peronismo que se titula El Comando de Organización de la Juventud Peronista. Coco, buenas tardes. Diego te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Diego, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Hablando contigo para que nos cuentes un poco de este libro que sacás. Bueno, sí, esta es una historia que venimos escribiendo desde hace muchos años, más de una década. Yo fui militante del Comando de Organización en los años 70, conocí a mucha gente, a uno de los fundadores, milité con ellos, trabajé con ellos, estuvimos juntos, escondidos durante la época de la dictadura, y pasamos muchas alternativas juntos. Y bueno, como a mí el tema de la literatura siempre me gustó, tengo unos cuantos libros editados, un día me puse a trabajar en esto, creyendo que merecían la atención de algunos, merecería la historia de esta organización, que es una organización auténticamente proletaria, ¿no es cierto?, de la clase trabajadora peronista, que fue muy maltratada por los historiadores, por el periodismo y por los académicos, ¿no es cierto?, así que, bueno, vamos a ver cómo nos va, lo presentamos el sábado en la Biblioteca Nacional. Coco Horacio Frega, ¿cómo te va?, buenas tardes. Hola, gracias, mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, bueno, yo he conocido mucha gente que ha militado en el Comando de Organización, que tuvo muy mala prensa, especialmente a Alberto Brito Lima, ¿no? Yo quería saber si el hijo o el nieto de Brito Lima está operando con el Comando de Organización o ya se desarticuló. Bueno, yo he tenido contacto con la familia de Alberto, incluso en el libro, yo hago referencia a la familia porque he conocido a la esposa de Alberto, a Alberto Lorenzo, y he conocido, después Alberto se separó de Olga, y tuvo relación con otras mujeres, bueno, yo he conocido, yo hago referencia a eso, pero no he tenido contacto con el hijo, Parón está vivo, que es Alberto, no, 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 no me hizo más, sé que Juan murió, también vino Rosita, una de las Rositas, María Rosa, la hija mayor de Alberto, vive todavía, y bueno, y Albertina también vive, Albertina Brito Lima, este, pero yo no sé, no sé exactamente si alguno de los hijos está operando o no, de ser así lo desconozco, porque yo no lo veo hace muchos años. Yo lo tengo en Facebook como amigo a Alberto Brito Lima, al pibe, al pibe, y bueno, él siempre escribe, siempre se recuerda la historia del padre, en La Matanza era una verdadera orga, como la llamábamos nosotros, donde iban todos juntos, pero eran familias que se movilizaban, me acuerdo, un acto en ferro, que fueron más de 10.000 personas, el día que le robaron el Rolex de oro a Luis Bargo Nuevo, y se lo recuperó el comando de organización, que corrió al ladrón. ¿A quién le robaron el Rolex? Ah, a Luis Bargo Nuevo. Ah, a Luis Bargo Nuevo. Y lo recuperaron los muchachos del comando de organización, nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, una vieja historia, espero que el libro replantee un poco esa mala prensa que tuvo, y que ahí estaremos presentes, para ver la presentación del libro, con Diego, con Julio Ricardo, para que se refresca un poco la memoria de la historia que no la escribieron los que ganaron, la escribieron los que perdieron, porque esa es la realidad, ¿no? No siempre la historia la escriben los que ganan. Claro, de todos modos, bueno, es decir ahora, que tengo esta oportunidad, estamos en una época en la que empezaron a aparecer textos favorables al comando de organización, hay un escritor muy joven, un chico que nació creo en el 86, 87, tiene la edad de hijo, es un historiador de varias universidades, Juan Pedro de Naday, se ha escrito una historia sobre el comando de organización muy buena, muy objetiva, porque claro, el pibe nació cuando el comando ya no existía, así que él sintió curiosidad y escribió, y otro que escribió muy buenas referencias en su último libro, Conocer a Perón, que es Juan Manuel Abad Medina, el hermano de aquel patriota asesinado por las fuerzas de la Nuce, aquel que integró el comando montonero que terminó con la vida de la Nuce, perdón, de Garamburu, Juan Manuel Abad Medina escribió un libro recientemente donde él rescata mucho del comando de organización y demuestra fehacientemente que no fuimos ni asesinos, ni criminales, ni fuerzas de choque, ni nada por el estilo. La validez de eso es que precisamente el montonero no tenía un gran cariño por el comando de organización, diría que estaba en las antípodas, ¿no? Absolutamente, y yo en el libro lo señalo, ¿no? Porque la victoria del comando de organización fue no solo el retorno de perón a la patria y al poder, sino verlo en los balcones al general Perón y verlo además diciendo que aquellos que habían sido encarnizados enemigos nuestros fueron los amonestados por el general Perón el primero de mayo de 1974 en Plaza de Mayo. Digo amonestados porque en el discurso Perón no los echa. Los que los echan, los que estaban en Plaza de Mayo lo vimos, fueron sus propios compañeros, aquellos a los que ellos habían llevado a putear a Perón. Fueron a gritar, vinimos a la plaza a ver un brujo, una puta y un cornudo. Exactamente. Y eso no se perdona. Ahora, el comando de organización estaba mucho más cercano a la J. Perra de Julio Yesi, ¿no? El comando de organización estaba integrado con un montón de organismos, de organizaciones juveniles que estaban en las antípodas de la tendencia y que defendían al gobierno de Perón y de Isabel Perón. Y en la trinchera vos muchas veces no le pedís documento de identidad sucedente a lo que tenían al lado suyo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí nos fuimos juntando, pero yo reivindico mucho la lucha del comando porque el pueblo había luchado durante 18 años, viejo, para que el general volviera y no para que volviera para que no putiemos, sino para que pueda hacer su obra de gobierno. Así que yo reivindico un montón de hazañas de comando, muestro documentos inéditos, fotos desconocidas y bueno, trato de hacer un testimonio histórico apasionado porque yo fui parte de eso, así que lo mío no es ni objetivo ni nada por el estilo, soy apasionado y defiendo eso y también defiendo la actividad de muchas otras organizaciones que participaron en la construcción de la juventud peronista, como Guardia de Hierro, como Encuadramiento, como la Juventud Sindical, como lo que fueron las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, con el Cadre y Rulli, los hermanos Rearta, como lo que fue Uturuncos, todo eso está reivindicado en el libro porque la resistencia pudo sobrevivir gracias a que hubo muchas cabezas en una hidra que el régimen no podía contener porque metían en cana uno y aparecían otros. Coco, te agradecemos mucho, vamos a estar presentes el sábado a las 16. En la presentación del libro, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y gracias Diego por recordar. No, al contrario, un abrazo grande, Coco, nos vemos el sábado. Bien, Julio.